Se va despidiendo de este escenario y le va diciendo ¡Gracias! ¡Perú! ¡Muchas gracias! ¡Pero seguimos bailando! ¡Ahora sí! ¡Pero bien sepateadito! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde están mis chuluchas? ¡Por favor! ¡Dónde están mis gente de Cusco! ¡Arriba a tus ceños! ¡Arriba a tus ceños! ¡Arriba a tus ceños! ¿Dónde están Carlos Gabriela? ¡Ay, chelo amor! ¡Para amor, amor, producciones! ¡Salud, salud! ¡Dónde están mis gente de Cusco! ¡Qué y doce, qué y doce! ¡Qué barile, qué barile! ¡Así! ¡Esa huevo que se da! ¡Echa! ¡Ahora, ahora! ¡Esa huevo! Mi hijo, cariñoso, guay, amoroso, guay Amor, chay, que reino, tu sube y hacia aquí Cariño, ay, que reino, ya que reino, ya que reino, tu sube y hacia aquí ¡Vamos ahora! ¡Eso! Chay, que lenguaje, que lenguaje, que lenguaje, que lenguaje, que lenguaje Bocata, mi no, buena chabamba, tu sube y una ley ¡Y otra vez! Si hay que limpaz, hay que limpaz, purico y una ley ¡Por una minuto, no te guapas, macharo y una ley ¡Gracias a la promotora, estoy feliz! ¡Segre producciones, gracias! ¡Esa guatecita! ¡Eso! ¡Dónde está la chela! ¡Sapavadito! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vacíros, vacíros, vacíros! ¡Eso! Una guantacita, otra huevecita Sigue, sigue, sigue Los amigos de la promotora, de la brinche, de las nieves Ahora, dame, dame, eso Zapateadito, eso, zapateadito, eso Así, así, así Adelante Así, 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 así Una guantacita, salud, 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 salud Gracias, piquen, suegra Gracias, piquen, suegra Wix, atrapachadito, muy guayapos, man Javi, muy guayquita Gracias, piquen, suegra Gracias, piquen, suegra Wix, atrapachadito, muy guayapos, man Javi, muy guayquita Ahora sí, esa guantacita Como cerveza Contigo y eriza, corazón Feliz adiversario Ahora, 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 las mujeres Y tú baila conmigo Una guantacita Una guantacita Una guantacita y eriza Así, 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 así Eso Sigue, sigue, sigue Ahora, a la izquierda A la izquierda Dios mío Cómo se goza, cómo se baila Escucha Escucha, escucha Así, 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 así Y cómo baila el público Y me llaman Siguray amuran Ay, que llaman Siguray amuran Que Ovejallap Oswechina Kaseaste Alpacallap Oswechina Kaseaste Y me llaman Siguray amuran K Y me llaman Siguray amuran K Ovejallap Oswechina Kaseaste Al pancayapos, mi china casi así ¡Vamos, Ale! ¡Esa vueltecita! ¡Se viene Raúl Arquírico! ¡Gracias! ¡Sofia Morales, Águilas de América! ¡Muchas gracias! ¡Por favor, seguridad! ¡Esa! Los chicos de Yari y de Cusco, muchas gracias ¡Por esa polla! ¡No deseamos amigos, tampoco! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vueltecita! 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 ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Esa! ¿Quién dice que no se goza con cariño ajeno, sabiendo acomodarse? ¡Esa! ¿Quién dice que no se goza con cariño ajeno, sabiendo acomodarse? ¡Mejor que el dueño se goza con cariño ajeno, sabiendo acomodarse! ¡Sí, Ana! ¡Gracias, sigue, sigue! ¡Contigo está mejor! ¡Alejanda! ¡Rimanda! ¡Gracias! ¡Así, así, 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 así! ¡Pues se va el Teodito! ¡Sigue, sigue, sigue! Y tu ahora te despegaste Veme, váme Ahora sí, ahora sí Ahora toma Toma, toma, toma Tómate el dedo Toma, toma, toma Tómate el dedo Así, así, así Eso Unita más Eso Dios mío, es que quizás Como se goza Sigue, sigue, los varones de las mujeres, los varones de las mujeres, mujeres, mujeres arriba Muchas gracias, hasta la próxima Solteritas arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? Solteritas arriba, arriba, arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están?